La muestra El Almacén de la Imagen propone un acercamiento a la obra de jóvenes realizadores. Organizada por la Asociación Hermanos Sais de Camagüey, la 31ª edición se realizará del 25 al 28 de octubre, esta vez a través de la plataforma virtual. Es una opción que creo que una vez que se ha abierto esta ventana de promoverse el almacén de exhibirse a través de la vía online que tiene una mayor difusión en el terreno nacional y en el terreno internacional, me parece que siempre será otra opción más, independientemente, que se haga ya con la parte presencial. Los creadores de hasta 35 años de edad, sean miembros o no de la AHS, cubanos o de otras nacionalidades, pueden concursar en varios géneros y en las categorías de ficción, documental, animado, corto de hasta 3 minutos y promocionales. El plazo de admisión vence el 1º de octubre. Dedicamos este almacén a los 35 años de la Asociación Hermanos Sais y a la promesa de la salud por erradicar, combatir esta pandemia que hace dos años nos está azotando. Nuestras convocatorias están en las redes sociales, también en la página de la Asociación Hermanos Sais y pues pueden escribirnos el correo al almacén de la imagen arroba gmail punto com y le haremos también llegar las convocatorias. El jurado integrado por destacadas personalidades del ámbito audiovisual otorgará el gran premio en luces de la ciudad a la mejor realización. De igual manera reconocerá por especialidades. También se competirá con la presentación de un guión inédito de animación o ficción que ofrece financiamiento para realizar la obra, el llamado Pitching, un encuentro que promoverá el talento de novelas y realizadores, acaparará la atención de quienes prefieren esa manifestación artística. El almacén de la imagen constituye un espacio de audiovisuales contemporáneos que irradiará luz joven. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.